¿Estás empezando? Ya. Soy Juan Manuel Galán, soy senador de la República de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa. Tengo 37 años, gradué en el Instituto Pedagógico Nacional, soy bachiller pedagógico. Luego hice mis estudios de Ciencias Políticas en el Instituto de Altos Estudios Políticos de París. Y luego Relaciones Internacionales en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de París. Luego regresé a Colombia e hice mi tesis sobre el nuevo liberalismo y el movimiento político de mi padre, Luis Carlos Galán. Fue publicado por la editorial Planeta y posteriormente trabajé como viceministro de la juventud en el gobierno Pastrana. También fui director del programa presidencial Colombia Joven, que tuvimos la oportunidad de crear en ese momento. Y luego viajé a hacer una maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown, en donde me gradué y posteriormente regresé para ser nombrado en la Embajada de Colombia ante el Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, donde estuve un año como ministro plenipotenciario. En ese momento encontré la coyuntura favorable y después de haber pasado varios años estudiando y preparándome para participar en la política colombiana y me lancé al Senado de la República por el Partido Liberal en el año 2006. ¡Gracias!